Autoridades lograron la captura de alias Cara Ancha, señalado de ser el presunto autor del asesinato de líder social en el municipio de Puerto Wilches. En el marco de la Operación San Pedro Claver de la Policía Nacional, que hace parte de la Estrategia Integral e Interinstitucional para la Vida y la Paz, liderada por el Gobierno Nacional y articulada con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, uniformados lograron la captura de uno de los presuntos autores del homicidio del líder social Robinson Jiménez Bautista, quien fue impactado con arma de fuego el pasado 6 de octubre de 2021 en Puerto Wilches. El capturado fue identificado como Davis de Jesús Menamontes, conocido como Cara Ancha, quien sería integrante y sicario del Grupo Delincuencial Común Organizado Los Ñongos. Gracias a esta articulación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se dio como resultado la captura del señor David de Jesús Menamontes, alias Cara Ancha, el cual presuntamente había participado en el homicidio de nuestro líder social Robinson Jiménez Bautista, el día 6 de octubre de 2021. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes por el delito de homicidio agravado, tráfico y porte de armas de fuego. Según reporte policial, la captura se logró gracias a la información aportada por personas que actualmente se encuentran cobijadas con medida de aseguramiento privativa de la libertad y por otras que decidieron contribuir. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las correspondientes audiencias preliminares ante un juez con función de control de garantías.